Mi nombre es Darío Badañani, soy diseñador en comunicación visual, graduado de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, y desde el año 2006 que vengo trabajando la migración a software libre. En 2007 hicimos un completo cambio de sistema operativo a Ubuntu en ese momento, y utilizamos todas las herramientas libres con mi compañero de tesis. Eso fue a la mitad de la carrera. Hicimos los dos últimos años de la carrera con software libre todos los trabajos de la facultad, prácticamente todas las cuestiones, incluyendo nuestro trabajo de tesis, que quizás algunos conozcan como proyecto BAMOX. Es importante que cuando hablamos de software libre, entender que no es lo mismo software libre que programas que están gratis. Lo interesante del software libre para gente que trabaja pero no programa, es poder usarlo sin restricciones, el poder entender cómo funcionan, el poder sugerir cambios, y es interesante en un campo creativo como el diseño, el utilizar los programas de una manera original. Y dentro de una profesión en la que se supone que la creatividad es lo más importante, no me parece que alentar la piratería sea un valor que tenemos que alentar. Mucho menos desde el ámbito educativo. Para explicar en su momento un poco qué es la diferencia de copyright y copyleft, había hecho este diagrama, que no resulta muy, no es un lindo gráfico, así que decidí hacer una ilustración, que es el mapa de la licencia media, ese es mi humilde homenaje a Tolkien, en el que, bueno, como sabrán, copyright es todos los derechos reservados, es decir, cada autor de la obra se reserva, todos los derechos sobre esa obra, y cuando una vez que se vencen esos plazos de exclusividad, pasa a ser dominio público. Y lo que quizás no es tan conocido por muchas personas es el copyleft, es dentro del software libre, es lo que se considera open source, software libre, que son diferentes conceptos, que no son sinónimos, pero sí son similares, que están en una cuestión mucho más permisiva, y que sobre todo la principal diferencia entre el copyright y copyleft es el acceso al código, al código fuente del software, en el caso del software, o de otros recursos, en el caso de que sea otra fuente. Así para lo que es imágenes, sonidos, otros recursos que utilizamos en el ámbito creativo, se utilizan licencias Creative Commons. Lo que se antes se conocía como, o que se sigue conociendo como dominio público, antes tenía un periodo de exclusividad de dos periodos de 14 años, que era más que suficiente el tiempo para un autor, para recuperar el tiempo de su inversión, y ganar con su obra creativa. Eso con los años ha ido creciendo, al punto que hoy por hoy, dependiendo cada país, es la vida del autor, más 80 años en Argentina, en México son 100, en otros países son 70, pero es un periodo en el que no es para recaudar para el autor. Ganan sus hijos, sus nietos, con lo cual, el plazo de exclusividad, no es solo una cuestión de una ganancia de dinero para recuperar la inversión. Es algo muchísimo más amplio. El software pago o no, a veces los software que son gratuitos tienen algunas restricciones y algunas cuestiones iguales o peores que el software con un pago. Los freeware o shareware suelen tener limitaciones y también suelen tener un montón de herramientas para controlar de qué manera lo usamos, limitaciones, contadores, y un montón de herramientas. Y el software comercial, ya sea con un pago fijo o por suscripción, tiene un montón de sistemas de restricciones, sistemas que se conectan a internet para validarse, que lo atrecen por puertas traseras, establecen, obviamente, sobre todo, grandes compañías pueden establecer tarifas arbitrarias que supera ampliamente el costo del programa, no justifica, no es el dinero que necesitan para sostener el proyecto, sino que es lo cuánto pueden cobrar de los profesionales que lo utilizan. Y, obviamente, parte de su modelo de negocios es que uno tenga una cierta dependencia a este software. Si uno pudiera cambiar fácilmente a otra plataforma y sería fácil migrar los formatos de programas, los archivos que uno genera sería perjudicial para su negocio. Del otro lado del código fuente encontramos diferentes tipos de licencias de software. Obviamente, los que ya conocen, ya han participado de eventos y conocen un poco el tema habrán escuchado las licencias GPL, son las que creó el grupo GNU y como la fundación Free Software Foundation, es uno de los pilares de lo que llamamos software libre y se basa en las cuatro libertades que muchas veces Richard Stallman y otras personas de GNU lo plantean como lo primordial de estas licencias. Lo que tiene se consideran recíprocas porque si uno hace alguna modificación sobre una obra de que es una licencia GPL o compatible con GPL, uno tiene la obligación de compartir nuestra obra derivada de la misma manera que la recibimos. eso obliga a siempre compartir las modificaciones y que se asegura que la obra que empezó siendo software libre siempre lo sea. Por otro lado, hay algunas licencias que se consideran permisivas, es decir, que permiten uno tomar un software con una licencia, modificarlo y publicarlo con otra licencia. Muchas de estas licencias son consideradas no compatibles con GPL. En muchos casos la Software Foundation las critica y habla de que no son claras en algunos aspectos porque permiten la fuga de algunos de estos software que se conviertan en software privativo. que obviamente en una ideología de código abierto algunos consideran que sea más permisiva es bueno porque le da más libertades y para otros consideran que permitir que de un software libre se pase de un software propietario van contra el concepto de software libre. Entonces acá es donde el concepto de Open Source y Software Libre dejan de ser sinónimos. Hay diferencias fundamentales ideológicas detrás de cada cada licencia y en la cuestión de obras creativas imágenes sonidos videos o cualquier tipo de obras creativas existen diferentes escalas Creative Commons tiene varios ítems que uno puede marcar en la licencia y eso abarca todo el espectro de esos desde dominio público hasta línea licencia que no sea enteramente libre concepto de licencia Creative Commons 0 es ser totalmente dominio público no hace falta darle crédito al autor original y se puede utilizar sin restricciones la idea la idea de buy es que si uno utiliza un elemento simplemente debe decir basado en la obra de esta persona y el compartir de la misma manera o share calike es un concepto muy similar al de la licencia GPL en el cual toda obra que hagamos basada en la obra de otro tenemos que compartir con la misma licencia entonces todas las obras derivadas hechas con una licencia share alike también tenemos que compartir esa obra de la misma manera eso claramente es una licencia que está muy emparentada con las licencias GPL por otro lado los autores de las obras creativas pueden indicar que no quieren que se usen hagan fines comerciales o que no se usen obras derivadas es decir yo autorizo de que se utilice una foto que yo saqué si se usa tal cual yo la saqué y no se modifica si vas a utilizarla de otra manera utilizarla o hacer un fin comercial la idea es que en esos casos te deberías comunicar con el autor si es en caso conmigo si hay una foto que yo publiqué con esa licencia deberías comunicar comunicarte con el autor y preguntarle si te permite o si el autor desea que por esa versión modificada o ese fin comercial tenés que pagarle un precio especial porque bueno más allá que sea una licencia permisiva el autor sigue teniendo derechos sobre su obra y a decidir qué se hace o no se hace obviamente que esta cuestión de fines no comerciales o no derivados ya está más cerca de una cuestión propietaria pero bueno es entendible y es parte del modelo de negocio de muchas personas creativas el crear un elemento básico por ejemplo una tipografía en su variante normal pero si uno quiere hacer un logotipo como derivado de esa tipografía es necesario comunicarse con el autor y obviamente buscar su autorización y negociar un precio si es necesario obviamente los autores tienen el derecho a establecer y bueno y uno también puede elegir en determinadas situaciones utilizar una u otra licencia en muchos casos no es por su obra sino si uno genera un logo o alguna cuestión para un tercero obviamente en ese caso hay que respetar la decisión y en muchos casos cuando son proyectos comerciales no se puede dejar liberado sin ningún tipo de licencia sobre las herramientas de diseño en software libre existen muchísimas aplicaciones que se pueden encontrar tanto en Windows Linux o Mac y que son perfectamente utilizables para todo tipo de práctica profesional en muchos casos no son conocidas en muchos casos algunas resultan un poco rústicas algunas no tienen todas las funcionalidades que queríamos o a veces requieren son modulares y requieren que uno las ajuste a su gusto en algunos casos las aplicaciones son muy completas pero no viene todo en un paquete ya armado a veces el software libre se parece más a un kit car cuando uno tiene que uno recibe un montón de componentes y uno le ensambla como quiere es la parte de lo bueno y lo malo la libertad de poder ensamblar las cosas a gusto pero bueno requiere a veces un poco de preparación en el caso de edición de imágenes GIMP ha sido obviamente es uno de los proyectos de software más extensos y que más años tienen obviamente que es uno de los proyectos que a mucha gente no le gusta o ha habido un montón de modificaciones forks y proyectos derivados pero también hay un montón de plugins y herramientas sobre GIMP que le agregan un montón de funcionalidad y bueno yo en su momento empecé a usar GIMP y sigue usándolo constantemente por sobrecrita u otras alternativas obviamente que GIMP es un programa muy interesante pero lo más poderoso es la capacidad de agregar elementos ya sea plugins filtros scripts y un montón de herramientas que le dan un montón de poder a este software en uno de los paquetes de filtros más interesantes que también ahora está disponible para otros programas es GEMIC y después bueno hay un montón de filtros que bueno el viejo había un plugin registry que era un sitio donde estaban indexados un montón de plugins está caído y sería bueno interesante si eso se reactivara o se organizara de tal manera que fuera más fácil para usuarios nuevos tener una serie de paquetes y de filtros de uso los más comunes o poder buscar ciertas cuestiones específicas en algunos casos hay un montón de proyectos y que los sitios han estado desactualizados a veces no es tan fácil hay un montón de cosas geniales dentro de software libre y plugins de GIMP que están un poco desorganizados en la web obviamente dentro de edición de fotos hay un montón de herramientas para diferentes cosas porque la cuestión de revelado RAW es una función importante hay herramientas para convertir las imágenes en CMK generar panoramas y diferentes herramientas de dibujo o pintura digital y justamente Krita empezó siendo una herramienta específica para dibujo y ahora es un editor de imagen muy potente de uso general y que ha ido agregando muchas funcionalidades y que se maneja de una manera de crowdfunding donde le preguntan a la comunidad qué funcionalidades quieren y recaudan dinero para desarrollarlas es obviamente que bueno esta presentación desde hace algunos años así que bueno un montón de funcionalidades han sido superadas perfectamente de Krita MyPaint es un programa más sencillo para dibujo para máquinas más sencillas pero es un programa muy muy completo y había proyectos para hacer un software de animación bueno también hay pequeños proyectos que avanzan lentamente o han quedado estancados no tengo información al respecto lo mismo Bandard Table es un proyecto que sí que ha crecido mucho de revelado de fotos formato RAW es un programa muy completo es interesante porque es multiplataforma en este momento así que es posible utilizarlo en diferentes sistemas operativos y después existen diferentes herramientas para mejorar las imágenes bueno obviamente que esta cuestión de poder agrandar imágenes hay plugins en GIMP que lo resuelven pero bueno hay gente que prefiere utilizar programas externos para algunas funcionalidades en el caso de ilustración vectorial este quizás ha sido el programa que a mí personalmente más me costó migrar dentro del migrado software libre yo era usuario del globito estático me costó decir de otros programas lo pude migrar fácilmente me acostumbré y quizás tuve más tiempo de capacitarme pues este programa es obviamente el programa de cabecera pero bueno ahora no lo cambio por nada y es interesante porque también trabaja nativamente con el formato SVG estándar vector graphics que es un formato muy compatible con otros programas de diseño y es posible trabajar con otras herramientas como libreoffice SK1 y otros otros programas e importar o exportar archivos SVG y para la cuestión de autoedición Scribus es un programa que es un programa muy poderoso que se utiliza en impresión y que quizás no es el proyecto más conocido dentro de software libre pero es un programa muy completo y resuelve muchas de las cuestiones de preprensa que hace unos años parecía inaccesible dentro de software libre como que no había suficientes herramientas o le faltaban perfiles de color hoy por hoy realmente para gente que hace impresión no es una dificultad obviamente hay que conocer bien sobre perfiles de color para evitar problemas también hay unas herramientas más para brainstorming Alchemy es un proyecto que empezó muy interesante pero bueno ha quedado estancado hace algunos años el poder dibujar de una manera creativa y poder exportarlo a PDF y después hay unas herramientas que bueno depende el uso de cada uno personalmente yo uso PDF Tweak para modificar PDF unirlos y hacer todo tipo de operaciones con PDF y comprimirlos para entregar Robocad para plot de recorte el proyecto Carbon era parte de es decir un derivado junto con Krita del proyecto Caligra que hasta donde yo sé el proyecto está estancado y LibreOffice ahora tiene soporte entre otras cosas para archivos CDR con lo cual instalar LibreOffice tenemos herramientas también orientadas al diseño y obviamente este programa Blender es muy conocido quizás no necesita presentación por mucha gente es un programa 3D que ha crecido un montón hoy por hoy es un estándar en muchos campos en animación en publicidad en videojuegos se utiliza muchísimo tiene su propio editor de video se utiliza para efectos especiales es un programa enormemente poderoso y que tiene una comunidad enorme así que no deja de crecer y después hay otras herramientas 3D quizás para la cuestión de arquitectura 2D y 3D hay programas obviamente que están limitados dado que hay una empresa que domina mucho del software y tiene mucha tecnología patentada o bajo licencias con lo cual el software gratuito que hay quizás no tenga toda la funcionalidad pero es posible realizar mucho del trabajo de CAD sin requerir de estas aplicaciones después de animación ha habido un montón de proyectos más o menos activos y algunos proyectos que salen y si bien por ejemplo proyectos como Simfi que existen hace muchos años quizás no tienen la masividad ni son tan conocidos como quizás proyectos comerciales pero bueno eso también depende de difundirlo y generar que diferentes ámbitos se lo utilice y empezar a generar comunidad lo mismo Natron para composición hay gente que prefiere trabajar todo en Blender o prefiere utilizar software comercial y quizás no es tan conocido después bueno de video yo personalmente vengo usando CADENLIVE pero lo interesante es que existen otros programas que utilizan el formato MLT como como base entonces existe cierta intercompatibilidad de formatos de edición de video es un proyecto que este es un estándar de edición de video obviamente que las empresas que hacen software comercial no quieren que haya un estándar abierto de edición de video porque no sería bueno para su negocio obviamente de audio hay un montón de herramientas y acá es donde quizás herramientas existentes de programación se utilizan de diferentes maneras hay un montón de cuestiones para un uso más básico de editar audio Audacity es quizás la herramienta más común y ha habido muchos proyectos inclusive de distros específicamente orientadas a la edición de audio pero bueno eso algún yo me dedico más a la gráfica y sonido quizás no es mi especialidad así que quizás alguna de esta información ha quedado actualizada no sé cuántos de estos proyectos siguen activos después hay un montón de otras herramientas para diferentes cuestiones como edición tipográfica Fontforge entre otros programas es un editor de tipografías permite hacer de todo es un programa muy complejo y ahí es donde vemos que hacer tipografías no es tan fácil como parece para diseño web en realidad hay miles de aplicaciones de lenguajes y de IDES existe de todo así que bueno esto simplemente son algunas herramientas para edición de HTML más orientados a herramientas visuales para gente que no se dedica a programar exclusivamente y después bueno también me han pasado guías sobre algunos listados algunos programas para stop motion para color y obviamente los motores de videojuegos hay proyectos bueno el motor de videojuegos de blender ha sido abandonado oficialmente y ahora Godot es un proyecto de motor de juegos completamente open source con una licencia permisiva que es muy interesante y hay otros proyectos con mayor o menor desarrollo en el que hay que tener mucho cuidado con qué exactamente qué licencia tiene y qué restricciones tiene para el usuario antes de encargar un proyecto grande como un videojuego después cuestiones de recursos hay de todo obviamente que tenemos buscadores para encontrar recursos tipografías obviamente Google tiene un catálogo de fuentes y gran parte de sus tipografías tienen licencias abiertas también es importante si van a hacer un logotipo o algún uso derivado comercial lean bien qué licencia tiene lo mismo Lara BFonts tiene un buen catálogo de tipografías pero son tipografías base las variantes negritas o bold son pagas es su modelo de negocio y es su manera de recaudar pero tiene inclusive está en el repositorio de muchas distros muchas tipografías muy útiles para trabajar y después hay archivos de fotos de stocks y de recursos para para videojuegos inclusive Hamendo es una plataforma bueno ahora ha cambiado un poco pero una plataforma que tenía música libre ahora tiene algunas cuestiones más confusas porque en una época era muy confiable que todo lo que ponías de música lo ponías a YouTube y no tenías problema de copyright ahora hay muchos artistas que se han bajado o que se han ido a otros sellos y hay que revisar que que al utilizar alguna música de esta de esta fuente no tengamos problemas legales siempre podemos utilizar si vamos a YouTube la base de datos de música de YouTube obviamente con la cuestión de que es poco original y obviamente quizás muchos de los que no conocen de software libre pero si utilizan software para diferentes cosas han utilizado o Firefox o Chromium VLC Transmission muchos de estos programas son libres y quizás mucha gente no tiene conciencia de ello inclusive si algunos no es fundamento no es una cuestión obligatoria pero además de instalar software libre en su sistema operativo con el que venga la máquina pueden instalar un sistema operativo propio hay un montón de distros para diferentes usos para diferentes máquinas y diferentes proyectos que bueno hay muchos proyectos locales o con mucho soporte en español proyectos como obviamente Tuquito y Musics han quedado estancados Lee Wang que era un distro de la Universidad Nación de La Plata no tengo información de que estado está el proyecto Huayra obviamente ha tenido sus altibajos y supuestamente estaban buscando la manera de continuar de una manera a través de la comunidad y si no hay distros internacionales grandes con mucho desarrollo esta charla es una charla que yo ya había hecho durante varios años en el que ya me han hecho tantas preguntas en el que yo me hice mis propias preguntas frecuentes así que bueno los voy a repasar porque bueno esto era por general se abre a preguntas y acá es donde me preguntan unas cuestiones y las respuestas más típicas ya las tengo preparadas entonces vamos a la cuestión de imprimir archivos en láser es una pregunta brillada porque en realidad o tramposa porque en realidad es preferible trabajar en RGB y llevar el archivo RGB a la imprenta láser y solo tener en cuenta que a veces la imprenta láser oscurece los colores pero no intentar convertir a CMYK y en el caso de que tengan que convertir a CMYK para una imprenta offset hablar bien sobre qué perfil de color utilizar es un error muy típico creer que así el estándar no hay un solo norma ISO y hay que evitarse problemas al generar esos archivos en muchos casos las imprentas quieren que le mandes algo en el RGB y ellos se encargan de convertirlo no quieren al diseñador metiendo mano y rompiendo las cosas obviamente que hay ciertos formatos siempre hay preguntas ¿no? formato tal formato tal algunos formatos por ingeniería inversa se pueden abrir algunos se han convertido en estándar y otros son formatos comerciales de cada empresa eso es importante para ver depende de qué software utilicen y en qué formatos tengan guardados archivos como para poder poder migrar y tener todos los archivos de una manera que pueden trabajar cuando si cambian de software sea el rubro que sea también es una pregunta muy común es la cuestión de si tengo que trabajar en RGB y convertir al final o generar trabajar siempre CMYK lo cual obviamente hay personas que defienden una u otra postura en el que siempre trabajar en CMYK aunque tu monitor sea RGB porque siempre estás simulando cómo va a quedar algunos consideran que es la manera correcta de trabajar y otros la consideran limitante porque estás limitando el gamut de color con el que estás trabajando obviamente que las empresas que tienen todas las licencias de todas las herramientas de calibración de color y son los dueños de los sistemas de tintas obviamente quieren vendernos que siempre hay que trabajar con lo que se llama early binding siempre trabajando previendo cómo va a quedar el CMYK personalmente siendo un diseñador independiente en el que rara vez he tenido que trabajar con formatos de cines en los formatos de digitales y de televisión no tiene no son tan exigentes y menos en televisión local difícilmente muchos que no están en HD así que eso no es problema así que prefiero trabajar en RGB y convertir a CMYK cuando o al perfil de color cuando el proyecto lo necesite pero bueno obviamente hay gente que tiene diferentes lecturas sobre el tema también he tenido muchas discusiones por aquellos que dicen cómo voy a aprender software libre si nadie lo usa si no es lo que si no es lo que piden en la industria y si nadie lo usa siempre me voy a quedar afuera en realidad es relativo porque bueno si ahora estamos estudiando lo que se usa ahora para cuando nos recibamos ya va a ser obsoleto por eso yo siempre doy el ejemplo que cuando empecé a estudiar las OLPC eran el futuro de la informática y cuando me estaba recibiendo las netbooks eran absolutamente obsoletas y el futuro eran los smartphones la verdad que enfocar el contenido educativo a qué tecnología se usa y no a conceptos es una cuestión arriesgada y a veces hay que tener en cuenta que nosotros somos la industria que si todos los estudiantes utilizáramos software libre obviamente la industria de espectoras y espectoras pedirían después diseñadores que usen software libre es una cuestión de empezar a marcar que existen estos otros software que no son software alternativos son sus propios sus propias herramientas con sus diferencias de otras herramientas comerciales que no es Gimp es el Photoshop libre empezar a defender a los programas por sus virtudes y no por a qué programas reemplazan entonces si hubieras a esos programas que son sublibres que le faltan cosas voy a ser peor diseñador bueno es relativo obviamente que si tenemos un concepto que si tengo las zapatillas más caras voy a correr mejor y no importa qué piernas tenga sí bueno esa es una actitud que suele ocurrir de pensar de esa manera obviamente que una disciplina creativa debería valer más nuestro trabajo creativo por ser la herramienta que usemos obviamente que eso muchas veces hay muchos prejuicios y se nos califica por la marca de la computadora que tengamos y no por el resultado de nuestras obras también es cierto que existen un montón de ejemplos de cosas desastrosas hechas con los mejores programas así que no hay que evaluarlo de esa manera obviamente que a ciertas personas que tienen el prejuicio que soy mal diseñador por usar software libre no le voy a cambiar la opinión así que bueno contra eso no puedo combatirlo software libre es igual a usar linux no la mayoría del software libre existe en windows mac y en otros sistemas operativos menos conocidos no es necesario utilizar GNU linux es posible utilizar windows y por diferentes cuestiones porque no somos el único familiar en el que usa la computadora porque jugamos y usamos windows o por lo que fuera pero siempre está la posibilidad de probar un pendrive con una distro usar una máquina vieja que es muy lenta para usar las últimas versiones de windows y meterle un linux hay un montón de cuestiones muy interesantes para probar experimentar pero bueno no es obligatorio no no es que todo que este software solo funcione en linux la mayoría funciona igual en windows después también es uno de los prejuicios típicos esto de software libre es todo comunista si tan comunista como que la bolsa de nueva york usa red hat la policía de francia usa linux el gobierno de mexico en argentina se ha desarrollado un sistema operativo para las escuelas como un derivado de debian el 90% de los servidores de la web y el 95% de las supercomputadoras del mundo es un prejuicio de pensar que porque no tiene un uso tiene un precio de venta el software libre se usa menos o tiene una ideología donde no existe la propiedad privada es un modelo de negocio diferente donde no se vende a cada persona la licencia pero si es un modelo de negocios basado en otras maneras de recaudar también para aquellos que nunca usaron un sistema operativo diferente a windows la pregunta es difícil la verdad que para mi usar linux mint es más fácil que usar windows 10 para los que venimos de sistemas operativos más viejos más simple una interfaz menos saturada de elementos iconos más claros personalmente me parece mucho más amigable muchas de las distros que hay de GNU linux en este momento que las últimas versiones de windows lo difícil es a veces lidiar con cierto hardware que no te deja instalarlo y instalarlo al mismo tiempo que entrará en la computadora más un sistema operativo puede ser complejo pero bueno eso lo pueden consultar a un profesional por eso siempre el concepto de los flisol siempre fue generar el espacio para que la gente se saque esas dudas y ayudarlos técnicamente a que puedan pasar esas barreras en una época lidiar con los problemas de hardware de wifi o de gráficos de video hoy por hoy ya casi no es un problema eso si es un tema mostrar a la persona como tiene que desactivar secure boot para que la máquina pueda instalar más un sistema operativo y a veces en el caso de hacer la instalación entonces la persona solo tiene que después mantener actualizado el sistema e instalar o reemplazar la distro al año o dos años cuando quiera cambiar otro o quiera cambiar el soporte a una versión más nueva pero no pierde todo el resto del sistema de la instalación así que no es difícil obviamente lo más simple es utilizar una computadora vieja una computadora secundaria alguna computadora portátil vieja que sea demasiado vieja para correr un sistema operativo que anda muy lento es una buena manera de probarlo de utilizarla y que además ir probando generando archivos y poder llevar de un sistema al otro esto es algo que ya había explicado en la parte del mapa pero por las dudas aclaro que open source y software libre son dentro de de la comunidad de código abierto diferentes expresiones con sus diferencias obviamente que la free software foundation y software libre está más basado en la cuestión de la libertad hace mucho eje en esos temas y las licencias que prohíben eso el uso irrestricto y la cuestión de plantear que toda obra que se haga se tiene que compartir de la misma manera mientras que open source es una ONG en el que participan muchas empresas en el que tiende a ser más permisiva hacia utilizar código abierto y generar proyectos que no lo sean y eventualmente ir liberando el código más adelante son otros modelos de trabajo que en muchos casos generan diferencias y discusiones sobre cuál es la manera correcta que a veces la cuestión de la Free Software Foundation resulta muy extrema y que no es atractivo a muchas empresas que sí están en la open source iniciativa pero bueno eso es un tema muy largo pero bueno es importante dar un pantallazo para que conozcan y bueno es la típica el típico problema el temor que si utilizo software libre me va a generar problemas para conseguir trabajo bueno con los años he visto que sí hay muchas empresas que tienen exigencias en el que exigen un programa o exigen formatos a veces porque es su flujo de trabajo y a veces porque no tienen ni idea he visto concursos en el que claramente el que lo escribió no entiende cómo se entrenan archivos y formatos con lo cual hay muchas personas que exigen que usen determinado software y en realidad no tienen idea y por general la gran mayoría de los clientes cuando uno entrega la obra la imagen el video la página web no se fijan con qué lo hicieron en realidad quieren que sea una buena obra así que eso es relativo obviamente en ciertos estudios en ciertos ámbitos tienen posturas un poco cerradas en las cuales ponen como excluyente saber utilizar un programa u otro y eso la verdad que no puedo decir qué tan complicado es porque bueno no tengo no conozco gente de ciertas industrias para saber qué tan vital lo consideran pero si muchos casos te descartan porque uno plantea no trabajo con con X plataforma y bueno la típica la típica discusión es por qué hago divulgación de software libre y si odio a tal o cual empresa en realidad no es que odio a esas empresas pero si uno genera mucho efecto a herramientas libres en las cuales uno se puede comunicar con sus desarrolladores como no puede con otro software uno puede aportar yo he participado en los diseños en los diseños de de muchas interfaces en los concursos de los splashes de Inkscape he sugerido modificaciones en unos programas he reportado bugs y cuando he podido he aportado dinero donativos a los proyectos que más me importan y que más me interesa que sigan desarrollándose obviamente que tratamos de generar esta charla y estas cuestiones no por una cuestión empírica queríamos descartar nuestros propios prejuicios y hacer una investigación seria y aprovechamos una cátedra de la universidad para ver en qué nos basamos para decir que los alumnos pirateaban programas decir que la universidad no les daba las herramientas y que la hipótesis era que terminaban aprendiendo o bien por compañeros o terminando en institutos privados que les terminan cobrando por cursos para usar software privativo obviamente esa información que nosotros la teníamos nuestra hipótesis era cierta y teníamos mucha información de gente que hablábamos pero necesitamos una información estadística de preguntarle a cientos de alumnos y ver y sobre todo de ver la reacción en diferentes edades los chicos que empiezan la carrera de diseño contra la gente que está en los últimos años y notar que los que empiezan son mucho más abiertos a utilizar otro software mientras que los más avanzados son los que están los que repiten ciertos ciertos latiguillos como solo es buen diseñador si usted utiliza X programa o X plataforma muchos reconocen haber pagado o pagar por aprender software cuando es algo que debería ser parte de las cátedras y ser parte del programa de diseño y que mucha gente considere erróneamente que por utilizar el programa un programa X estaba cumpliendo con ciertos estándares de la web o de diseño y en realidad los programas se pueden utilizar mal muy mal eso no es garantía y obviamente la gran mayoría tenían uno o mucho o casi todos los programas truchos eso es lamentablemente es lo normal y no debería serlo porque los estudiantes deberían tener acceso a software a un precio razonable o que la universidad les diga utilicen estas herramientas libres no pirateen software porque bueno hoy por hoy pirateamos el software mañana nos robamos una tipografía después nos robamos alguna imagen y después terminamos robando el diseño de otro es igualmente malo más allá que lo tratemos de justificar y tratemos de minimizar pero no estaba bueno hacer eso es un pésimo ejemplo sobre todo del ámbito educativo son cosas que tenemos que eliminar obviamente que esta encuesta se hizo en 2006 bien interesante porque lo que era diseño web reconocían que utilizaban flash diseño con tablas y otras cuestiones que son errores garrafales en diseño web pero bueno al mismo tiempo las mismas personas decían que cumplían con los estándares porque utilizaban el programa de la empresa que les proveía esas herramientas entonces pensaban que cumplían con los estándares de la web está bien una pregunta típica ¿cómo no hay como eso que no hay virus en linux? a ver no existen no hay infecciones masivas como existen en windows porque hay muchísimas distros cada una es diferente cada sistema tiene sus diferencias entonces no hay las mismas infecciones obviamente que hay ataques maliciosos pero que tiene que ser específicamente a una persona y uno como partida es muy difícil que uno sea víctima pero bueno obviamente que hay que tener el sistema operativo actualizado con las actualizaciones de seguridad que vengan en cada sistema eso como cualquier sistema operativo pero es diferente la vida del usuario genio linux porque obviamente cuando uno ve en internet te aparecen carteles de actualice flash o actualice windows o lo que fuera que son absolutamente obsoletos o no se aplican a nuestro sistema y uno se ríe porque se da cuenta que es publicidad falsa pero hay veces muchas cosas en internet tienden a tratar de hacer instalar programas que son maliciosos y bueno esto es toda la la charla esta charla obviamente está en internet está en mi página la idea es todos los que tengan información que quieran aportar se pueden comunicar conmigo pueden aportar información la idea es mantenerla actualizada modificar la información del software agregar sobre otros y obviamente en lo posible de todos los que colaboran con información inclusive todos los que tienen tutoriales manuales o cosas interesantes ir agregándolos como recursos porque bueno la idea es justamente yo no soy dueño de esta información yo simplemente me me gusta hacer divulgación trato de acumularla y hacerla de una manera visible de manera agradable pero toda la presentación y todo este material está a disposición de todo el mundo para que puedan editar modificar hacer sus variaciones lo mismo que todas mis charlas anteriores y van al blog vamos van a ver que están los slides de muchas charlas anteriores con lo cual todo el material gráficos todo eso está a disposición de la gente para que pueda modificar así que bueno los invito a así que podemos estar en contacto acá tienen mi nombre pueden buscarme en las redes sociales y bueno obviamente por telegram me pueden ubicar y preguntar cosas muchas gracias